En el capítulo anterior, Hinchala me llamó que lo tenían secuestrado en la Deep Web. Necesito tu ayuda, Cuboy. Estoy rodeado en la Deep Web, Cuboy. ¡Ayúdame, por favor! Y por un momento pensé que era el piloto profesional que lo tenían, muchachos. Pero no, al parecer un nuevo enemigo ha aparecido. Y ahorita mismo tiene a Hinchala rodeado en la Deep Web y nosotros tenemos que salvarlo. Miren dónde estamos ahorita mismo. Frente a la Deep Web de Hinchala. El día de ayer él me llamó y me dijo que lo tenían rodeado en la Deep Web. Y por eso me encuentro aquí con mi Nissan Skyline y también con la laptop. Eso es para brechar ahora mimito en esa computadora de ahí qué es lo que le está pasando. Porque como ustedes saben, el bendito Hinchala S no sale de una, loco. O sea, justamente cuando estábamos comenzando la carrera, el día de ayer él me llamó y me dijo que lo tenían rodeado en la Deep Web. Así que en esta computadora, como ustedes saben que yo tengo la cámara de seguridad de la Deep Web, voy a revisar a ver antes de entrar para allá, gente. Déjenme mirar bien por aquí, gente. No, no, no. Pero es la policía que lo tiene rodeado, gente. Mírenlo como él está ahí con una escopeta apuntándole. No me lo creo. Gente, al parecer no es de mentira que lo tenían rodeado. Pero quién diría que es la policía que lo está investigando, muchachones. Vamos a seguir viendo. Oye, ese parece que el capitán de la policía es el que está ahí en el medio. Pero no, miren, le está llegando uno por atrás. No, ¿qué va a ser ese que le está llegando por atrás? Ay, mi madre. Hinchala no sabe que le están llegando. Mira, le dio un fuetazo, loco. Ay, mi madre, gente. Pero Hinchala no sale de una, loco. ¿Cómo es posible que lo tienen así? Después de que lo salvamos de la mano del piloto profesional, ahora es la policía que lo tiene ahí adelante, loco. Dios mío, gente. Pero Hinchala parece hijo mío. Yo siempre tengo que salvarlo de todo eso, loco. Vamos a ver qué es lo que está pasando, gente. Porque si son policía, es probable que esa gente no puedan hacerme nada, mi. Conchale, gente. Ese Hinchala siempre vive poniéndomela difícil. Pero na, hay que ayudarlo, gente. Porque como quiera, es amigo de nosotros. O sea, no nos podemos dejar solos. Vamos a entrar por aquí. Yo lo que espero es que esa gente no intenten llevarme a mí también. Ay, oh my God. Miren cómo lo tienen ahí al pobre Hinchala. Déjenme apiame de mi carrito y voy a buscar la forma de negociar con esos policías. Porque si ellos están aquí, es por algo muy grave. Vamos a ver qué es lo que está pasando, gente. Cómo la policía está en la D-Ware. ¿Sabrán ellos que esto es la D-Ware? Yo no tengo nada que les pertenezca a ustedes. ¿Están llevando por ahí? Múrense, muchachos. Vamos a llegar aquí y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Saludos, maestro. ¿Qué tal? Oh, ¿y usted viene? No, no, maestro. Yo solamente vine pasando y quería preguntar a ver si hay alguna forma de resolver este asunto. Vamos a empezar a resolverlo diciéndome cómo usted se llama, maestro. A mí me dicen Nino Kuboy. ¿Y a usted cómo le dicen? No, a mí me dicen La Mancha. La Mancha, gente. Con razón tiene esa mancha debajo de ese ojo. Nosotros somos la Policía Nacional. Andamos investigando a su persona narcotraficante de la D-Ware. Oh, narcotraficante de la D-Ware. No, ese hombre es lo que es mecánico. Mecánico. Lo que nosotros encontramos aquí dice todo lo contrario a eso. No puede ser, gente. Van a descubrir que hincha la trabaja en la D-Ware, la policía. Y si descubren eso, ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Bobo feo. No, maestro. Ese hombre es lo que es mecánico. Usted está viendo ese carrito que está allá. Él mismo fue el que me lo modificó, amigo. Así que ese hombre no tiene nada bueno arriba. O sea, ese hombre lo que tiene es pieza de mecánica y todo ese tipo de cosas. ¿Usted sabe? Yo no sé si era mecánico. Yo lo que sé es que él es duro con la pistola y todo eso. Porque aquí encontramos unas armas y vainas así que están de pingue, ¿verdad? Y él se hizo ya, maestro, aquí la tipo. Ya tú sabes. Es bobo feo lo que viene para él ahora. Mienta, gente. Qué bobo. Pero, maestro, ¿y la pregunta? ¿Y qué van a hacer con ese hombre? Porque ese hombre... ¿Usted se lo va a llevar preso? No, yo no me lo voy a llevar preso. Y él está preso ya. A él lo están interrogando ahí y sacándole todo lo que tenía encima. Que tenía armas ilegales también arriba. Ya tú puedes saber. ¡Ay! ¡Oh, my God! Ese que descubrieron todo lo que tenía hincha la guardagua. Y no puede ser. Miren cómo lo están revisando eso, guardia de policía. Lo más probable es que ya esto termine en juicio, ¿verdad? Ya esto se sale de mi mano ya que ese hombre incumplió mucha norma. Y lo más probable es que le den cadena perpetua o que dure toda la vida en la cárcel. ¡Oh! No, pues está bien. Entonces, breguen eso. Yo me voy a retirar. Un segundo. Muchachones, súbanlo. ¡Esto es una injusticia! ¡Uy, ayúdame! Hínchala, hínchala. Tranquilo, que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Tranquilo. ¡Esto es una injusticia! Súbanlo, súbanlo rápido. ¿Cómo se lo llevan ahí, gente? ¡Ay, mi madre! Pues sí, maestro. ¿Cómo lo va a hacer? ¿No va a caer atrás o se quiere ir conmigo? Maestro, usted es inteligente. Igual que yo, hemos negociado esta. Maestro, hablamos en comisaría. A ver qué lo que va a proceder con el delincuente allí. No puede ser, gente. Se llevaron a hínchala. Yo creo que nuestra única solución para salvarlo de esta que está metido es nosotros ir a la comisaría. Porque miren cómo se lo llevan al loco, la tal mancha atrás de ellos. ¡Ay, Dios mío, gente! Y en verdad, ¿ustedes saben por qué le digo que tenemos que ir a la comisaría a ayudar? Porque si investigan a hínchala, muchachones, es probable que den conmigo. Porque ustedes saben que hínchala y yo tenemos muchas relaciones con la Deep Web. Así que voy a tener que sacarla de esta. Yo pensé que cuando él me llamó que lo tenían rodeado, era un nuevo villano. Pero por lo que veo, no, gente. Es la policía. Así que vamos a sacarlo de esta. Él es nuestro amigo. Ok, gente. Estamos llegando por aquí, por la comisaría. Ok, vemos los policías llegando allá. ¿Sería bueno entrar a la comisaría con mi GTR? No sé. Entraron para allá. Vamos a ver. Yo lo voy a parquear aquí afuera, en verdad. Parqueo por aquí. Veo. Le ponemos seguro, muchachos. Ahora vamos para adentro, a ver si podemos sacar a loco de comisaría. Esa información te la vamos a sacar a la mala, oíste. ¿Desde qué información tú me estás hablando a mí? A este loco. A tu venite. No, maestro. Yo estoy aquí. Vengo a filmar el nombre de mi compañero. Ese hombre no debería estar aquí. Ese hombre es lo que es mecánico en la ciudad. Yo sé que eres mecánico de hierro. Esos muchachones. Vayan revisándole y quitándole toda la pertenencia. Regístrenlo y fíchenlo de una vez. Lo van a fichar, gente. Lo van a fichar. No podemos permitir que lo fiche. Porque si lo van a fichar, eso quiere decir que le van a quitar la máscara. Y van a descubrir su identidad. No podemos permitir eso, gente. Eh, maestro. Antes que lo fiche, en verdad, yo quería hablar con usted. Antes de que le tiren una foto a ese hombre. Ah, sí. O pase por aquí, venga. Me van a meter para la comisaría, me traigo. No, vamos a traer, muchachones. Porque si yo no he hecho nada. Estos policías no tienen pruebas de nada, amigo. O sea, pueden tener de hinchas, pero de mí no. Y en el policía, aquí atrás de mí, vigilándome. Entramos por aquí, tranquilito. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Usted quiere hablar en privado o cómo lo quiere hacer? Me gustaría hablar en privado, en verdad. Que no haya ninguna cámara de seguridad. Para ver si llegamos a un acuerdo con ese señor que entraron por ahí. Ah, sí. ¿Usted tiene algún tipo de momento arriba? Déjame ver, gente, si tengo... ¡Ay! ¡Oh, my God! Como yo vine para la comisaría con toda esta vaina arriba. No, maestro, yo no tengo nada arriba. Yo soy un hombre bueno en esta ciudad. Yo espero. Entonces, como quieras. Es guardia. Vaya a revisar al sopechoso. Cualquier vainita. Si escuchan algo raro, le dan para abajo. Vamos a confiar en este señor de aquí. Pasa por aquí y venga. Mi jefe. No. Qué bueno que no me revisaron. Porque si me revisaban y se daban cuenta que tenía todas estas almas arriba. Eso era bobo. Así que nada, vamos para adentro, muchachones. Vamos a ver. Yo espero que él me lleve a un lugar donde no haya cámaras aquí adentro. A ver, amigo, bebé. Aquí no hay cámara, gente. No veo cámara por ningún lado. Así que podemos negociar con este hombre. Dígame en qué lo puedo ayudar, caballero. Qué bueno que usted me trajo a este lugar. Que no hay ni una cámara por ningún lado. Yo nada más le quiero decir que quiero negociar con usted. Usted sabe que es lo único que mueve el mundo. Por encima de todo. Claro, maestro. El dinero. ¿Y qué más? El poder. No. ¿El qué? Y la lealtad. Ajá. ¿Lealtad? Ja, ja. En esta ciudad yo le voy a decir que no hay nadie más leal que yo. Tú te lo dices. Claro, y se lo compruebo también. Esa persona que entró ahí que ustedes tienen secuestrado es un compañero muy leal a mí. Y nunca me ha traicionado. Pero la única manera de tú poder negociar conmigo es tú siéndome leal a mí. Yo pudiendo confiar en ti para cualquier cosa. Sí. Yo sé muy bien lo que tú quieres hacer. ¿Qué yo quiero hacer? Tú sabes de que ir por el camino sucio. En esta negociación. Usted me dice que usted no recibiría ni un peso, amigo, entonces. Dinero tengo yo de sobra. Yo lo que sí te podría pedir uno o dos favores. A cambio de trata bien a tu amigo allí. Porque en verdad se está bien encharcado. No. A cambio de trata bien, no. Yo lo que necesito es la libertad de esa persona. Si usted me promete la libertad de ese compañero. Yo le prometo que yo le puedo hacer cualquier tipo de favor que usted necesite. Bueno. Hay una cosita en verdad que yo necesito ahora mismo. Parece que el loco va a entrar en negocio conmigo. Vamos a escucharlo. A ver, cuénteme. Usted necesita. La razón y el motivo por el cual apresamos a Hinchala. El dueño de la Deep Web. Si yo sé quién es él. Es solamente uno. Y es que él tiene algo que me pertenece. Ay, no, gente. Ay, bobo. Hasta el nombre le conocen. Hinchala y de todo. ¿Qué es lo que él tiene que le pertenece a su tema? Bueno, resulta que hace un tiempo que había un contenedor de armas muy peligrosas. Y que contienen vainas radiativas, usted sabe. Bomba nuclear y de todo. Yo escuché por ahí que el que tenía toda esa vaina fue él. Que el que se robó ese cargamento fue él. Y por eso fue que yo decidí tirarme pa' allá en persona. Yo soy un hombre en verdad que no me gusta salir mucho. Me gusta tener gente de confianza. En la cual yo pueda confiar pa' hacer misión y vainas. Pero como esto es un tema tan importante, tuve yo que ella da la cara. ¿Por qué usted tuvo que ella da la cara? ¿Usted tenía otra persona atrás de esa gente? Porque Hinchala tiene mucho tiempo corriéndonos. Y al fin pudimos dar con él. Entonces tú que eres su cliente. Y pareces ser su amigo ya que te atreviste a meterte aquí conmigo. Yo no sé si tú me conoces a mí. No, yo no lo conozco a usted. Primera vez que lo veo, maestro. Bueno, yo puedo ser tu peor pesadilla por la mala. Pero por la buena puedo ser tu mejor compañía. Gente, en esta ciudad yo no puedo confiar en nadie. Pero este tipo está medio... ¿Usted sabe? Que no, maestro. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita que yo haga por usted? Porque usted no me terminó diciendo nada. O sea, usted lo que me está diciendo a mí es que el compañero mío tenía unas almas de usted. Supuestamente un contenedor. Pero yo le dije a usted que ese hombre es lo que juega de conmecánica. Eso habría que preguntárselo a él. ¿Dónde es que ustedes lo tienen? ¿Vamos a hablar con él? Yo te voy a dejar un rato a sola con él. Pa' que él mismo te explique cuál es la situación. Trata de convencerlo de que me entregue lo mío. Y yo lo dejo ir. Vamos pa' allá, pa' Ander. Venga por aquí, venga. Mierda, gente. Vamos a perseguirlo al hombre. Parece que él sabe quién es, hinchala y todo. Me tienen en la comisaría. O sea, que no puedo intentar nada raro con entre esta gente, muchachos. Vamos a ver dónde que está, hinchala. ¿Qué es que lo tiene? Lo hay, loco mío. Y mire ese policía mirándolo. Eh, ADT. Salgo de la habitación. Déjalo solo. Ese es su abogado. Oye, adicué su abogado. Tiene cinco minutos, maestro. Yo. Tranquilo, tranquilo. Ok, no veo cámara, gente. Tampoco sea que podemos hablar completamente seguro con hinchas. El hombre se fue por allá. Perfecto. Hinchala. No hay cámara por aquí, ¿verdad? No, 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 cubo. No hay. Entonces explícame, hinchala. ¿Por qué que te tienen ahí atrás, detrás de esa reja? En verdad, yo ni sé por qué. Él me está hablando de un cargamento, pero yo no me acuerdo nada de cargamento, mire. ¿Y tú no lo conoces ese hombre? O sea, ¿tú no sabes quién es? Ni idea, cubo. Yo sé que lo he visto, pero no sé en dónde, mire. Oye, gente. Él ni lo conoce. Hinchala. A ese tipo le dicen la mancha, eh. ¿Cómo fue? La mancha le dicen. ¿Tú no lo hubieras escuchado ese nombre? Estamos en serio problema. ¿En serio problema está tú detrás de esa reja? Yo estoy aquí afuera, acuérdate. Si ese caballero decide investigarle, nos vamos a joder los dos. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Ustedes están escuchando eso? ¿Y qué él te dijo cuando hablaste con él? Creo que él quiere. Hinchala. Vamos a resolver con ese tipo, porque si tú me estás diciendo eso, vamos a entregarle su vagón. Eso es lo que él me está preguntando. Digo, un cargamento, una vaina rara. Yo le entiendo cuál vagón, cuál cargamento. Es lo que te dijo, que tenía cargamento. Porque tú sabes que a mí me llega mucho cargamento a ti, pues. Ese vagón que él anda buscando tenía un cargamento radiativo, bomba nuclear, vaina así. Eso fue lo que él me dijo. Eso fue lo único que yo escuché. Bueno, cuboy. Ay, mi madre. Tenemos un problema. Me acabo de acordar lo que tú me estás diciendo del cargamento. Y de ese cargamento yo vendí la mitad. Oiga, él vendió la mitad, gente. No puede ser, loco. Ese tipo lo único que quiere es eso, di que para dejarte libre a ti. Vamos a tener que hablar con él a ver si le damos la mitad y que nos deje en manga. Bueno, ay, bobo, hinchala. Yo creo que tú te vas a quedar preso. Entonces, cubo, trata de hablar con él. A ver si quiere la mitad que tenemos. Se acabaron los cinco minutos ya. Dígame, ¿se pusieron de acuerdo? Eh, maestro, yo estuve hablando aquí con el compañero mío y él está dispuesto a entregarle su cargamento. ¿Dónde se encuentra mi cargamento, entonces? Eh, es el problema. Que la única persona que vaya a buscarlo soy yo. Esa es la condición que él pone. Y él está en posición de poner condiciones. ¿Usted quiere su cargamento o no? Ten cuidado como tú me hablas. Si no quiere cargamento, me puede dejar preso. Y si lo quiere, ya tú sabes, él tiene que buscarlo. Eh, chalacállate esa boca y no te ponga negativo. Y vamos a escuchar las peticiones del patrón aquí. Porque acuérdate que el que está detrás de esa reja eres tú, no él, ni yo tampoco. ¿Tú quieres resolver esto, sí o no? Podemos resolverlo. Por él también quiere cargamento y tú lo vas a buscar. Maestro, ignore ese hombre. Y vamos a hablar entre usted y yo, ¿ok? Deme. Hay un problema con el cargamento que tenía el compañero por aquí. Entiendo. ¿Qué problema hay? Él vendió la mitad de ese cargamento. O sea, que él nada más tiene la mitad disponible en el lugar que él me envía a buscar. Bueno, no hay problema. Busquen la mitad del cargamento y después vemos que hacemos con la otra mitad. No, pero usted no se puede quedar con una sola mitad, maestro. ¿Y ya? ¿Cómo así? Claro, nosotros le entregamos el cargamento. Usted se queda con su mitad y nos deja libre a nosotros dos y ya. Yo creo que estamos bien ahí, ¿no? Bueno, güey, yo no tengo problema en verdad. Vamos a cumplir con la condición del caballero aquí. Tú lo vas a buscar solo y él se va a quedar ahí. Y cuando tú me traigas la mitad de mi cargamento, vamos a negociar. Y ahí vemos si lo liberamos. Tú escuchaste, hinchada. ¿Dónde es que se encuentra el cargamento? Cuboy, busca la máquina del tiempo y sácame de aquí. Y yo te ridicule. ¿Y qué quiso decirme hinchada con eso? ¿Ustedes saben qué quiso decirme hinchada con eso, gente? Ahí es mi madre. Caballero, ese hombre está de manicomio y eso es lo que era que él dijo ahí. Ni yo mismo sé qué fue lo que me quiso decir con eso, pero vamos a hacerlo así. Yo le voy a buscar el cargamento y listo. Yo lo traigo para atrás. Déjeme esta mano. Tiene 24 horas para que se aparezca por aquí. Si no, la voy a llevar a juicio al caballero. No, no, tranquilo. No se adelante. Una última cosa, maestro. Usted me promete que después que yo le traiga el cargamento, usted lo va a dejar libre ese hombre, ¿verdad? Claro, maestro. Yo le puedo dar mi palabra si usted quiere. Ok, perfecto, gente. Vamos a buscar el cargamento. Pero por cierto, entendí lo que me quiso decir, hinchada. Y que usa la máquina del tiempo. Yo no sé dónde está el vagón del dientro ese, ¿no? Me ha tratado como muy lento. Usted quiere que lo lleve a juicio al caballero. No, no, está bien. Yo me voy ya. Rompa. Gente, ustedes se preguntarán por qué no hice lío. Estamos en la comisaría. Ustedes saben que en esta ciudad no se puede hacer mucho lío. Pero yo lo que no entiendo es dónde se encuentra ese cargamento. Porque busca la máquina del tiempo. ¿Qué él se quiso referir con eso? A ver, déjenme acordar. Usa la máquina del tiempo. ¿Qué? ¿La máquina del tiempo? ¿Qué? Güey, no, 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 no. ¿Tú? ¿Qué? No me lo creo. No, no, no. Esto tiene que ser mentira, gente. ¿Será eso lo que me quiso decir, hinchada? Eso de seguro tiene que estar en la cueva que encontramos la máquina del tiempo hace mucho. No, no, no. Pero yo tengo que investigar eso ahora, mimito, para allá. ¿Será para allá que él me mandó, gente? Voy a darle en el Nissan Skyline para allá ahora, mimito, muchachos. Hay que averiguar eso ahora, mío. Déjenme en los comentarios si ustedes creen que es en la casa o en la cueva que él me está mandando. Eso está muy sospechoso. Yo prefiero primero ir a la cueva. Aunque pensando lo mejor, primero voy a ir a la casa, gente, que me queda más cerca. Lo más probable, ahí deben de haber respuestas sobre ese supuesto vagón. Y la casa se encuentra por aquí, muchachos. Donde solía trabajar, hinchada, anteriormente. Ok, gente, estamos entrando por aquí. No, 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 es aquí, ahí adelante. Qué bueno recuerdo me trae esta casa. Hinchada me mandó directamente para acá. ¿Qué es lo que habrá aquí, gente? Los payasos de la dipueva. No creo. Que, por cierto, ¿qué hacía, hinchada, con una mácara de payaso? Oh, esto está como muy sospechoso. Está como muy, muy extraño, eh, dojente. Déjenme parquear el carro por ahí. Lo cierro. Mierda, qué bueno recuerdo me trae esta casa, gente. Oh, y ese gnomo, ¿qué es lo que está haciendo? Están en esta casita, no hay nada. Ahí es porque él me dijo eso. La respuesta yo la encontré en el sótano. Vamos para adentro, gente. Ok, gente, este es el sótano donde encontramos. Prueba que ya vea. Así que lo más probable a ti tiene que tele al momento que anda buscando al hombre. Pero no hay nada. Está vacío, está vacío. Quiero que ande buscando a ese tipo. Oh, y esta televisión. Déjame prender a ver qué es lo que tiene. ¿Qué? Un video que tenía hincha la guardado para mí. Miren lo que dice aquí, muchachones. Dice que despedida de Cuboy por mi perdón. Déjenme escuchar de qué este video que me guardó. Si estás aquí fue porque ya el piloto profesional me eliminó. Ay, al parecer grabó ese video por si el piloto profesional lo mataba, fue. Quiero decirte, Cuboy, que me perdones por haberte traicionado. La verdad lo hice porque al final quería traicionar al piloto profesional y salvarte. Porque él quería eliminarte y quedarse con la Deep Web. Y para que me perdones por completo, y si quieres buscar venganza, te dejé un cargamento lleno de armamento. Oigan, que para que lo perdones me dejó un armamento, muchachos. ¿Dónde se encontraba la máquina del tiempo? ¿Dónde se encuentra la máquina del tiempo? Así que Cuboy, muchísimas gracias por entender y gracias por dejarme morir. ¡Oh! Ese seguro es el cargamento que está buscando la mancha. Ahora todo tiene sentido, gente. Qué inteligente ese hinchala. Me dejó ese video ahí por si el piloto profesional lo mataba. Y resulta que el armamento que él me dejó guardado para la cueva donde nos dirigimos. Es el armamento que anda buscando la mancha. Así que vamos a ver, a ver si me gusta. Y nos robamos un par de pitores y los otros se los entregamos a la mancha, muchachones. Yo lo que esperaba era que me ofreciera un payaso ahí, pero... No, no, gente. No hay payaso en esta ciudad, al parecer. Se equivocaron. Lo que sí hay una cueva, Yalantote. Vamos para allá, muchachos. Estamos llegando por aquí. Y para los que se preguntan por el piloto profesional, resulta que ese hombre cristiano, gente. O sea, ese tipo se terminó metiendo a la iglesia después de lo que pasó con nosotros. Oh, ¿y qué es lo que yo estoy viendo por ahí? ¿Una motocicleta? Menos mal, porque no quería meter mis ETR para allá arriba, gente. Para que no se me dañe. Vamos a robar nuestra moto que está por aquí. La prendemos y vamos para arriba. Cuando viene a ver el mismo hincha la fue que me puso eso ahí. Porque él sabe que yo lo que ando en carro es psicópata, muchachos. Y sí, gente, el piloto profesional es probable que no lo veamos durante mucho tiempo después de lo que sucedió con su hijo. Ok, la cueva es por allá, muchachos. Vamos a bajar a ver qué encontramos. Otra cosa, esperemos que ese tal mancha no sea un nuevo enemigo que nosotros encontremos en esta ciudad. Porque estamos cansados de coger pleto. Ustedes saben que no salimos de una nunca nosotros. Pero el que menos sale de algo, eh, hinchala, loco. Ese tipo, mira para dónde me tienen ahora, mi tío. A la cueva que vinimos hace mucho tiempo. De seguro es aquí adentro, gente, que se encuentra el vagón. Vamos a entrar para allá adentro. Quiero que lo estoy viendo allá, un yate. Déjenme seguir entrando para adentro. Pero me parece muy curioso que no haya nadie por aquí, muchachos. Vamos a ver qué encontrar. Déjame quitarme este poloche y este pantalón para no mojarlo y hasta el bulto. Es un cuerito, muchachos, no me miren mucho. La musculatura, vamos para adentro. Aquí de seguro, gente. ¿Y qué es eso? Déjenme acercarme a todos los niños. Muchachos, aquí fue que hinchala me dejó todo este almamento. O sea, es tú lo que estás buscando la mancha. Pero en mi boca, al parecer, él vendió la otra mitad. O sea, na me te chinges aquí. Este es todo el almamento. Déjenme cogerlo, todito. Vamos, bien, 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 bien. Que ahí estamos reedigentes. Miren todas estas almas que yo tengo arriba ahora mismo. ¡El hueso viene, vos! Pero nada, vamos a ir pan de la mancha a entregarle eso al momento para que no devuelva a hinchala y no le hagan una investigación. Pero nada, muchachones, ya salimos de este lugar. Qué buenos recuerdos me traje este momento de aquí a aquí. Ustedes saben que me apareció un payaso al frente la última vez. Y le dimos para abajo. Tendemos nuestro carro y vamos para la comisaría. Gente, yo lo que espero es que cuando le entreguemos este cargamento a la mancha, el loco suerte a hinchala de una vez y no me traiciona. Porque así es probable que nosotros podamos confiar en él después de esta gente. Y ustedes saben que a mí me conviene tener un amigo en la policía. Porque nadie sabe en verdad en qué problema nos metamos de aquí para adelante. Vamos a bajar por aquí que ya estamos llegando. Y yo espero que la mancha esté ahí en vez de esperándome y que no me haya perdido mucho tiempo. Porque tengo todo su armamento por aquí. Ay, que amo el carro aquí y vamos a buscar a hinchala. Y mi ropa, ¿verdad? Déjame ponerme. Me quitamos el carro y vamos para adentro. No veo la mancha aquí. ¿Dónde está? Está solitario esto, gente, ahora. Vamos para adentro a ver si lo encontramos allá. Oh, mancha. ¿Qué tal, maestro? Te ayudo a salir a bucarte ya. No, no, no. Tranquilo, maestro. Yo tengo todo lo que usted me pidió ya aquí. Ya yo tengo el cargamento. No, no. Jugando contigo, estaba. Pasa por aquí, ven, para que me deje ver eso. Ok, perfecto. Vamos a entrar por aquí. Maestro, ¿qué hago con esto? Bro, doctor inteligente. Con el ciudadano de Nueva. Déjeme ponerle todo el armamento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y mientras movemos el cargamento a la camioneta de la mancha. Seis, siete. Quiero recordarles que el 60% no está suscrito. Ocho, nueve. Así que suscríbete y deja tu like si amas a tu madre. Tien, once, doce armamento, gente. Ve ese armamento me dejo hinchada. Y esto que yo tengo por aquí, esto del árabe legendario, esta pitola mía. Yo creo que esa estaba en el momento de ello también. Ok, ponemos esto por aquí. Bien, listo. Ya está todo ready ahí, maestro. Puedes revisar si quieres. Kade, te revise eso ahí, cuéntelo. Deja saber más tarde. Venga por aquí. Ok, lo dejaron revisando. Y vamos a seguirlo. Ya nos van a entregar, gente. Entramos por aquí. Mira, loco del tiempo. Ya tú eres libre, ya. Puedes salir. Pero tú hinchada sin traicionada, ¿no, gente? No. Esto está muy raro. Esto parece una trampa, pero no, gente. Todo salió perfecto al plan. Yo cumplí mi parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la otra mitad del cargamento? Yo a mí no me pregunte eso. Pregúntele a ese señor de ahí, que sé qué le debe usted. Ya que ustedes son tan amiguitos y los veo tan juntos, yo le quiero proponer algo, ¿verdad? ¿Qué tú crees, hinchada? Tú voy. Déjalo que le hable. Exactamente en 16 horas ha pasado un camión blindado por la ciudad que conlleva adentro algo muy valioso para mí. Yo necesito que ustedes me consigan ese camioncito. Maestro, no hable conmigo, hable con él, que él es que está encerrado. Yo no. No, yo estoy hablando con los dos. Pero, ¿por qué conmigo? Yo no trabajo para usted. Yo no trabajo para nadie en esta ciudad. Yo hice negocio con usted. Ahora mismo puedo deliberarlo. Así que yo solamente estoy siguiendo el protocolo de los negocios. Ay, Dios mío, gente. Ahora yo tengo que trabajar para este policista por culpa de hinchada. Tú estás dispuesto a hacerlo porque yo no. Hinchada, no soy yo que estoy metido en este libro. Eres tú que estás metido en esto. Ya yo estoy libre. Ah, pues tú eres un tigre. Ya tú entregaste las armas, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Entregale la segunda mitad. La segunda mitad que tú vendiste de las armas de él. Eres tú que sabes, hinchada. Ok, caballero, dígame. El cargamento le va a llegar en 16 horas. Ok, nosotros lo vamos a hacer y después ya no nos jodamos. Bueno, todo depende. Ustedes van a hacer algo por mí ahora. Es algo que ustedes me deben. Igualmente tú, hinchada. Pero nadie sabe si yo puedo hacer un favor más para adelante ustedes. No se mueve la lealtad y el dinero. Yo se lo dije a tu compañero. Bueno, está bien, maestro. Nosotros vamos a hacer ese trabajo para entregar a eso. No, pues excelente. Cuboy, ¿verdad? Sí. Pásenme su número, por favor, para tener contacto con usted. Sí, sí, Cuboy. Pásenle el número, eh, Cuboy. Ya lo tiene ahí. Vámonos, hinchada. No, perfecto. Gallinita, cuácter. ¿Qué es que tú andas trabajando para la policía después que te metieron preso? Bueno, ¿quién trabaja primero fuiste tú? Ay, Dios mío, gente. Hinchada los que andan asustados con ese tipo, eh. Hinchada, yo me voy ahí entonces. Mete mano, trabaja con él. Yo me voy para... Eh, 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 eh. Loco, Cuboy. Tenemos que trabajar los dos juntos porque si no le hacemos lo que él pide y él abre un caso contra nosotros, ¿tú te jode también? Yo, yo estoy libre. Yo voy a hacer carrera, hinchada. Yo estoy libre también, por acuérdate, Cuboy. Que si él investiga la deep web en las informaciones que tengo guardadas en la computadora, está tu nombre clarito. Acuérdate que tú y yo trabajamos desde siempre. Hinchada, a mí no me hable de eso. Yo voy a seguir con mi carrera. Déjame llamar a la mujer mía y prepárame con el organizador. No, Cuboy, eh, Cuboy, ayúdame en eso, Cuboy, por favor, porque tú sabes que si no hacemos eso nos vamos a dar los dos, papi. Gente, hinchada está burlado, pero na. No voy a dejar eso a decisión de ustedes. ¿Creen que deberíamos ayudar a ese pobre hinchada? Mira cómo está ahí llorando. ¿Qué es lo que hay que buscar mañana? ¿Un vagón? Sí, eso fue lo que él dijo en 16 horas. ¿Deberíamos ayudar a hinchada a robar ese vagón, sí o no? Déjenmelo en los comentarios. Y si ustedes están de acuerdo, entonces lo hacemos y lo ayudamos, muchachos.